Hoy antes que darles un saludo a todos, quiero darle un abrazo a cada uno de los hinchas de Alianza que hoy nos está tocando vivir probablemente el día más horrible de nuestras vidas, deportivamente hablando. De verdad, no encuentro palabras para describir lo que hoy ha pasado. Siento que en algún momento voy a abrir los ojos si esto es una pesadilla. Voy a editar y volver a grabar este video tantas veces me sea posible para evitar que se me escuche llorando porque hoy lo que han hecho con Alianza realmente no tiene nombre. Hoy nos han matado un familiar, nos han matado un amigo, nos han matado una parte de nosotros porque Alianza es parte de nuestra familia, Alianza, el club que uno escoge y que ama y que sigue y por el cual es hincha y ama este deporte es parte de nosotros, es parte de nuestra familia. Es el espacio donde somos felices, donde defendemos algo que amamos. Realmente no quisiera grabar este video, no me siento con ganas de hacerlo pero lo hago porque siento que tengo un compromiso con la gente que me escucha y también porque es importante recordar un par de puntos y señalar culpables. No creo que vaya a analizar mucho el juego, voy a hablar de un par de jugadores. ¿Qué sentido tendría analizar el juego en el último partido del año? Como si eso fuera a buscar una mejoría. En realidad no tiene ningún sentido analizar el juego de Alianza que si no buscan los pases, que si no tienen ataque, que defienden muy mal. O sea, no tiene sentido hablar de eso. ¿Para qué? Si ya todos sabemos que Salazar es una mazamorra que debería aprovechar el desprecio que le tiene la gente para sacar eso, su marca de mazamorras y poner su cara en el sobre. Ascues, yo dudo mucho que puedas volver a caminar tranquilo en la calle sin que la gente lo insulte. Todo el año jugó de caficho en Alianza. Todo el año se sintió un divo, una estrella. Y hoy estando lesionado pidió seguir como dando una demostración de que está comprometido. ¿Comprometido con qué? ¿Comprometido con qué, Carlos Ascues? ¿Comprometido con la gente que ha arruinado al club? ¿Que nos ha mandado al infierno? Y después ni mencionar a la Yena Gómez es impresentable. No podía sacar ni un lateral. A propósito del partido ayer que grabé la previa. No sé, yo considero que soy un tipo que no sabe nada de fútbol. Lo poco que sé lo he aprendido viendo porque me llama la atención y me interesa. No puede ser que un tipo como yo, que no tiene ningún tipo de preparación, entienda mejor el fútbol que un técnico, que un dirigente, que ponen plata, que invierten. O sea, no tiene ningún sentido. Ayer, bueno, les decía que Alianza va a depender de cuidar el cero en el primer tiempo. Y que si hacía eso, quizás en el segundo un rayo de luz le aparezca en el fondo del túnel. Que había que despejar la pelota a la mierda. Se lo dediqué a Salazar incluso, que ha regalado tres goles consecutivos en tres partidos. Y después de eso ya nos hicieron el gol y pasó lo que suponíamos todos que iba a pasar. Que Alianza no iba a tener respuesta porque no la tuvo en todo el año. Y no la iba a tener en el partido final. Había que rezarle y prenderle velas al UTC, prenderle velas a la Alianza Universidad de Huánuco. Y no alcanzó. Si era obvio, era evidente que el primer gol que recibiera Alianza iba a estar muerto. ¿Cómo es que todos nos damos cuenta y no se da cuenta Met? Que no cuidó el arco de Alianza. Se dijo, Alianza tiene que defender el arco como si fueran sus cuentas bancarias. Porque al primer gol estábamos muertos y así fue. Después Asco se falló un penal. Yo realmente ya no lo vi, había puesto el UTC con Stein. Quiero mencionar un par de detalles alrededor de este partido y luego empezar a hablar de otra cosa. Butrón, que sale mal en el segundo gol. Butrón hoy definitivamente se cayó por completo del póster. Y no porque haya descendido. Sino porque este simplemente ha sido la cereza del pastel. Porque seamos honestos. Todos nos hemos dado cuenta de qué lado ha estado Butrón todo este año. Amigo de quién es. Que hoy brilló por su ausencia. Porque ya no está más, no solo en la tribuna, sino que ya no está en el país. Un saludo a González Posada, a nuestro Chave Iglesias. Que a propósito, aquí hablamos del Chave Iglesias. Lo dijimos un poco en broma y un poco en serio. Bueno, se cumplió la profecía. Si todavía no han visto Club de Cuervos, como mencioné hace varios ya capítulos de este podcast. Les voy a espobiliar. ¿Saben cómo termina la primera temporada de Club de Cuervos? Así exactamente. Chave Iglesias, con toda su estupidez, mandó a segunda a los cuervos. Cuando hice eso, jamás pensé que iba a pasar tal cual. Y aquí corto de hablar de los jugadores, porque ya no tiene ningún sentido hablar de los jugadores. El próximo año no van a estar. Probablemente se tengan que quedar los jóvenes para afrontar la segunda. Ahora quiero señalar a los verdaderos culpables. Porque al final, las verdaderas caras de este descenso no han estado ni siquiera en el estadio. No están ni siquiera en el país. Se dan cuenta lo vergonzoso y humillante que es que hoy, en el día más importante del año y de uno de los días más importantes de la historia de la Alianza, ustedes, señores del Fondo Blanquiazul, mandaron a una dama a dar la cara por ustedes. Mandaron a una dama a que dé la cara por cada uno de los mamarrachos que han hecho en el año. Porque esto tiene su nombre y firma. Y mandaron a una dama como la señora Katia Borges a que dé la cara por todos ustedes. Porque no tuvieron ni siquiera la hombría de presentarse. Porque todos sabemos que ya están fuera del país. Y quién sabe desde qué playa de Miami han visto el partido. Si es que acaso lo han visto. Porque se nota que les importa muy poco Alianza. Han roto. Han superado la definición de la palabra cobardía. Porque diciéndoles que son unos cobardes me quedo muy corto. Yo les venía anunciando, aquel que siga mis videos desde hace buen rato ya, más o menos por el Partido Concienciano, San Martín les decía, que estos señores van a ser los responsables de mandar a Segunda División Alianza. Y me duele tener que decir que tuve razón. Me duele muchísimo. Desearía con todo mi alma haberme equivocado. Pero es que yo no puedo mentirle a la gente. A diferencia de otros que se creen los comunicadores e influencers, yo no puedo grabar algo y decirle a la gente algo que no creo. Que se vienen días felices, que se están haciendo las cosas bien, que la puta madre... Ni siquiera voy a mencionar su nombre porque son personajes nefastos. Aquí en esta humilde tribuna que creé justamente para hablar de Alianza y que luego me superó porque, bueno, evidentemente mi público ha crecido más de lo que yo esperaba. Nunca esperé que me escuchen más de mil personas. Jamás. Pero nunca, y es decir, nunca diría menos al hincha de Alianza algo que no creo. Porque mi amor por Alianza me hace buscar lo que es mejor para mi club. Y jamás voy a vender ese principio por un palco, por una entrada a Occidente, por una camiseta. Son huevadas. Vengo diciendo, estos señores, cada uno de ellos va a ser responsable de el descenso de Alianza. Y lo vengo diciendo hace varios videos. Y eso es lo que más me duele porque esta película de terror la vengo viendo hace varios partidos. Les anuncié que iban a tener que pasar por una muerte civil como Pasarela en Argentina, que no pudo volver a pisar el estadio de River Plate nunca más, a pesar de ser un ídolo futbolístico. Imagínense ustedes que nunca en su vida pisaron una cancha y nunca en su vida han hecho algo bueno. ¿Ustedes creen que el próximo año, en la segunda división, González Posada va a volverse a aparecer para tomarse fotos con Butrón? ¿O para hacer campañas de donación de sangre? ¿Ustedes creen que Fernando Fará va a poder entrar en una radio a hablar de Alianza? ¿A recomendar fichajes? Morales Bermúdez, que no sé si siga vivo el otro año, de repente no sé. Ojalá que de castigo no le cambien el pañal una semana. Y no me olvido de Lerner, de Balón Torres, de Armejo, que son los que pasan piola porque tratan de permanecer en silencio. Pero todos y cada uno de estos mequetrefes son los responsables de que Alianza hoy esté en segunda. Y al menos desde esta tribuna siempre hemos sido frontales con estos señores y les hemos dicho tal cual son las cosas. Nunca se pudieron poner de acuerdo en absolutamente nada. Empezando por Fará, que salió en las radios a hablar de fútbol moderno. Bueno, mira qué moderno, Fará, nos mandaste a segunda. Porque hace varios videos que te vengo diciendo, Fará, no sabes de fútbol. Nunca supiste de fútbol. Eres un completo analfabeto en el deporte. Que te den cargos porque tienes plata, porque eres millonario y no te hace capaz. Eres un *** con todas las letras. Un incapaz. Dices a Mara Alianza que eres hincha, yo he puesto mi billete para salvar la deuda. Nos has destruido. ¿Qué se siente saber que tu nombre va a quedar tallado en piedra en la historia de Alianza? Y que nunca vas a volver a poder pisar matute sin que la gente te desprecie. Cuando en la calle un hincha Alianza te reconozca va a saber que eres el responsable. De que Alianza haya bajado a segunda. Uno de los responsables. Igual que el payaso ese mequetrefe de Posada. Chava Iglesias y la... Aunque sea Chava Iglesias daba risa. Posada da vergüenza. Nuestro niño rico Chava Iglesias versión aprista. Nos han mandado a segunda también. Desde inicio de año que posando que la... Que el weón seguro soñaba de que se hacía una buena gestión en Alianza y iba a poder ser candidateable por el partido de la estrella y ser presidente del Perú. Eso lo dije hace varios videos. Que el weón tenía el sueño de ser Mauricio Macri. ¿Qué Macri vas a hacer Posada? ¿Cómo pensaron? ¿Qué tenían en la cabeza? ¿Qué iban a hacer algo positivo tomando decisiones entre todos? ¿Alguno de ustedes alguna vez pateó una pelota? ¿Qué cree Posada? ¿Que porque pichan en el regata sabe de fútbol? ¿O que acaso Farah cree que porque pone plata en equipos de Copa Perú, equipos de barrio y no que otra huevada, cree que eso lo hace saber de fútbol? ¿Alguna vez, no sé, fueron a hacer una pasantía en Europa con la plata que tienen no tendrían problemas para costearla y aprender cómo se maneja el fútbol europeo? ¿Alguna vez hicieron eso? ¡Jamás! Porque estos señores piensan que tener plata les da automáticamente conocimiento. Imagínense que para Farah, Amet es un tipo que sabe de fútbol. Imagínense, con eso saquen su línea. Amet con la selección, con el proyecto innovador que le vendió a la Federación Perón de Fútbol, ¿qué logró? No logró nada. Todo su rendimiento de Amet en la Federación fue mediocre, por eso lo votaron. ¿Y qué pasó? Farah lo recogió. Y le asignó la responsabilidad de encabezar un proyecto de menores y que el fútbol moderno... ¿Y saben qué es lo que más me duele? Que no los podemos sacar porque les debemos plata. Y estos sinvergüenzas van a querer seguir tomando decisiones en Alianza, aunque sea desde la clandestinidad. Hoy nos mandaron a segunda, pero hasta hace unas semanas estaban negociando contratos para el próximo año, buscando refuerzos en el extranjero, negociando con jugadores del torneo local. Yo no sé de qué formas tengo que decirles que por favor se dediquen a otro rubro, que se alejen del fútbol, que se alejen de Alianza. Pero a mí me queda claro que ustedes no conocen la vergüenza, no conocen la dignidad. Me gustaría poder dibujarles la dignidad para que la conozcan. Mucho cuidado a fondo blanquiazul, con estar buscando una artimaña de pedir puntos de la... Porque esa suciedad, esas trampas serían muy dignas de gente como ustedes. Muy dignas de gente como ustedes, pero no son dignas, ni están a la altura del hincha de Alianza. Y el comando ya les avisó. Preferimos irnos a segunda y comernos la vergüenza en la que ustedes nos han metido, que quedar manchados para toda la vida por alguna pendejada que quieran hacer en mesa. Eso no lo vamos a permitir. Del descenso se va a volver, pero de la vergüenza que quieran hacer ustedes pactando con la federación, de eso no se vuelve. Y no lo vamos a permitir. El próximo año tengan por seguro que la segunda va a llevar tanta gente como la primera, si es que abren los estadios. Los de la televisión ya están temblando porque saben que ahora la cotización de los derechos de televisión, de los equipos de segunda, se va a disparar. Los auspiciadores que se quieran ir de Alianza, perfecto, que se vayan. Se quiere ir Nike, se quiere ir otras marcas, pues que se vayan. Si se quieren quedar, el hincha de Alianza lo va a saber apreciar. Nos hundieron, nos boicotearon y huyeron del país. Esa es la definición de ustedes como personas, como empresarios, como millonarios, hasta como políticos. Un saludo a Salomón Lerner. Y a Posada también, que algo debe haber aprendido el padre. Y lo más triste de todo es que Alianza sí merecía el descenso, porque sus jugadores y sus dirigentes son lo peor del campeonato. El hincha de Alianza no se merecía un descenso. El hincha de Alianza es de primera categoría. El hincha de Alianza es top en Sudamérica y en el mundo, como una de las barras más pasionales, fieles y leales. Hoy soy más hincha de Alianza que antes. Y tengan por seguro que nos van a ver volver. Y vamos a volver más fuertes. Y esperemos que sin estos señores vamos a encontrar la forma de sacarlos. De que no quieran volver a tomar una decisión en Alianza. Quizás con los días se esclarezca un poco el camino de lo que podemos hacer como hinchas. Pero con ustedes tomando decisiones no vamos a dar un paso más. Y eso los hinchas de Alianza lo tienen que tener claro. Porque no se trata de que ya aprendieron la lección y el próximo año esta gente no aprende la lección. Son gente vieja. Pensar que esta gente va a mejorar, que han aprendido la lección, que ya no se van a meter. Sería como pensar que podemos reformar a Marta Chávez. No hay forma. Ya hace varios videos también mencioné cómo el hincha de Alianza puede protegerse de estos señores. Bueno, empecemos a ver de dónde salió tanta plata, ¿no? Sería el primer paso. ¿De dónde viene el dinero? ¿El dinero crece en los árboles? Porque si es así, díganme, para comprarme un par de árboles y plantarlos en mi jardín. A ver si crecen billetes y puedo comprarme un club de fútbol. El hincha de Alianza no tiene por qué bajar la cabeza. Vamos a estar siempre con la frente en alto de saber que seguimos siendo el cuadro más popular del país. Alianza siempre ha sido grande por su gente. Eso no se puede cuestionar. ¿Nos fuimos a segunda? Sí, ya está. Tocará asumirlo, tocará enfrentarlo. Y tocará que los responsables de todo este fracaso den la cara. En algún momento lo tienen que hacer. Así se queden a vivir en Miami. De mi parte, quiero agradecerle a cada una de las personas que me ha acompañado en este viaje, comentando los partidos de Alianza, que fue la razón por la cual nació este canal. Esta tribuna la creé para eso. Superó completamente mis expectativas y les agradezco. De mi parte, puedo decir que voy a seguir haciendo videos muy aparte de Alianza, porque este canal, como digo, me ha brindado esa oportunidad. Pero siempre voy a comentar los partidos de Alianza, porque es mi equipo, porque es lo que amo, porque es lo que es parte de mí. Y así sea en segunda, lo voy a seguir haciendo. Y siempre que se hagan las cosas mal en Alianza, yo lo tengo que decir, porque no sabotean un club de fútbol, sabotean un club que yo amo. Y no es cualquier club de fútbol, es mi club de fútbol. Y por lo mismo, no consigo vender mi palabra ni mis opiniones a cambio de nada. Un abrazo a cada uno de los hinchas de Alianza. Y como les vengo diciendo siempre, en las buenas, en las malas, en las más horribles y ahora en el mismísimo infierno, arriba Alianza.